La zona de cuidado total donde inició la cuarentena estricta estará cerrada hasta el 26 de julio y busca mitigar los contagios de coronavirus en esta zona de la ciudad. Un perímetro del centro de la ciudad que comprende entre la avenida 33 y la avenida Echeverry y desde la avenida regional hasta la avenida Girardot va a quedar parcialmente cerrado, solamente se van a poder prestar servicios esenciales. La cuarentena obligatoria abarca barrios como San Benito, Estación Villa, Villa Nueva, La Candelaria, Colón, entre otros. En todo este polígono están ubicados cinco puntos de control que vigilarán el complemento de las restricciones comerciales y ciudadanas. Alrededor del polígono sobre las vías principales hay cinco puestos de control integrados lógicamente por la Policía Nacional, por la Secretaría de Movilidad y en algunas oportunidades vamos a tener presencia del Ejército Nacional. Y ya dentro del polígono se distribuyeron varios puntos, los parques son fundamentales para nosotros, las paradas del metro y aquellos sitios donde sabemos que siempre hay afluencia de público por la venta formal e informal de algunos productos. Hay dispuestos 250 policías, 10 patrullas motorizadas y 25 carabineros para controlar la circulación de los ciudadanos y evitar la apertura de locales comerciales que no cumplan con las excepciones contempladas en el decreto municipal. Buscan precisamente reducir la velocidad de contagio, recordemos que el centro de la ciudad llegan alrededor de un millón de personas todos los días, eso es reducir un millón de contactos diarios en 14 días, 14 millones de contactos que sin duda alguna van a reducir la velocidad del COVID-19. Este decreto de primera zona de cuidado total en el centro se extenderá por 14 días y será aplicado en otras comunas de Medellín, donde los casos de coronavirus aumentan con el paso de los días.